Luis Mario Vitete Sellanes al retornar al país a finales de agosto realizó varias manifestaciones públicas en su cuenta de Twitter y en una entrevista transmitida por Canal 10 concedida al periodista Omar Gutiérrez en el programa denominado La Yapa. Yo no robo por tener, yo robo por ser, entonces si robo por ser no me voy a arrepentir de ser. Estas y otras afirmaciones motivaron la denuncia del Ministerio del Interior, amparándose en la figura de apología del delito prevista en el artículo 148 del Código Penal. En la denuncia presentada se argumenta que el señor Vitete hace pública su falta de arrepentimiento en el hecho de haber cometido el llamado robo del siglo. De hecho, lo vuelve a tomar como algo normal, propio de su profesión de delincuente. También muestra, según la denuncia, que su profesión implicó la obtención de un logro, el cual derivó claramente en la situación económica favorable que hoy está viviendo. El Ministerio del Interior agrega además que, en la cuenta de Twitter del señor Vitete Sellanes, puede observarse cómo él mismo se autodenomina bajo el rótulo experto en inseguridad, haciendo claramente una apología respecto de su accionar delictivo. Precisamente fue a través de Twitter, donde Vitete tiene más de 15.000 seguidores, que respondió a la denuncia del Ministerio del Interior. Allí expresa, jaja, comenzó el esperado ataque del Estado uruguayo para sacarme plata que no tengo y lavar su sucia cara. Me convertirán en mártir. En otro tuit sostiene que, el aparato del Estado uruguayo y sus abogados contra un triste ladrón de gallinas, David y Goliat, no tendrán nada más importante que hacer. Entre sus seguidores, Vitete recoge varios mensajes de apoyo frente a la denuncia presentada por el Ministerio del Interior.